La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 18 migrantes, incluidos dos niños menores de 5 años, que habían estado varados en aguas abiertas sin comida ni agua durante al menos 5 días. La rama de la Guardia Costera del Sur de California, USCG, usó un helicóptero para rescatar a los dos menores, un niño de 4 años y una niña de 2 años, y cinco adultos del bote averiado encontrados flotando a unas 16 millas de la costa de Baja California. A las 4 p.m. el miércoles, informó la agencia. Un buque de la Armada Mexicana rescató a los 11 pasajeros restantes. Los presuntos migrantes varados dijeron a la Guardia Costera que habían estado sin comida ni agua durante cinco días. Los pasajeros también sufrían de sobreexposición al sol y al menos tres fueron trasladados a hospitales de San Diego, informó NBC. El portavoz de la USCG, Adam Stanton, dijo que el mar embravecido y las olas frías se derramaban por los bordes de la lancha motora, que estaba sobrecargada de personas y ya no tenía un motor que funcionara. El barco estaba llenándose de agua, pero aún no se hundía. Los 18 pasajeros llevaban chalecos salvavidas. Las autoridades no creen que ningún otro pasajero se haya perdido en el océano, dijo ABC. Gracias por ver el vídeo. Les invitamos a suscribirse a este canal y dejar su like. De esta forma se le avisará cuando publiquemos más noticias. Hasta la próxima.